los sujetos auditables, los servidores públicos, esto es, los diputados interesados en atender estas observaciones, han acudido a la administración de la actual legislatura, interesados en atender las observaciones que, supongo, fue requerido por el titular de la Auditoría Superior. Y es de esta manera que la Comisión, a mi cargo, conoce de este conjunto de observaciones que, derivado de esta preocupación de los diputados que se han acercado, tanto con el Secretario General como con el de la Voz, para encontrar el soporte documental que dé respuesta a este conjunto de observaciones. Tres Pozos, por ejemplo, él tenía observaciones antes de que se hiciera la auditoría de caja chica, de un millón de pesos que se le habían dado, y presentó muchas facturas y así la solventó, facturas que no tenían realmente mucha relación, pero con eso, al parecer, libró esa parte. La pregunta es si con ese sencillo ejercicio de encontrar facturas que alguien le quiera dar, la vayan a librar, ¿lo sabía? David, ese asunto le corresponde, le corresponde, me parece que sería desproporcionado. Esa es mi opinión, sería desproporcionado. Por último, de la auditoría, me gustó ver cuando ellos hicieron la auditoría, ¿qué información les permiten a ustedes que se basara para hacer este ejercicio? ¿A ti los archivos de la Secretaría? ¿Qué información tuvo acceso a ellos para hacer este evaluación? ¿Con pocas simples, originales, certificadas? No conozco a detalle el ejercicio, pero como toda auditoría contable, se asoma en los estados contables. Porque dicen que mal información... ¿A cómo cerrar aquel ejercicio y cómo se ejerce? ¿Y cómo se ejerce? Porque incluso la auditoría habla de, si ustedes la revisan, que la tienen, y si no conozco, se las da más. Habla de que mucho del gasto no pudo tener el soporte porque no tuvieron a la ministra en la serie de cosas.